La Generalitat de Niños, Niñas y Adolescentes de Ato Mayor impuso una medida de coerción consistente en visita periódica e impedimento de salida del país al joven que participó en una pelea callejera y que a través de esto murió otro joven de un adolescente apenas. Vamos a ver esto, pero vamos a tomar esta llamada primeramente. Adelante, buenas. En primer lugar. Adelante, buenas. Díganos, está al aire. Se fue. Vamos a escuchar esta medida de coerción al joven que en una pelea en Ato Mayor del Rey mató a un amigo. Adelante. Tu palabra ya está libre en casita, cuéntame. Bueno, yo le doy muchas gracias a todo el que me apoyó y gracias a la familia. Y gracias a Dios, de primero. Y gracias a todo lo que pusieron en su mano, encima de mí. Gracias a todo el que me apoyó y muchas gracias a todos. Las autoridades, ¿cómo te sientes con el trato de las autoridades contigo? No, no, yo me siento mal en verdad porque cuando yo me entregué me dijeron que me iban a dejar verlo. Pero no fue así. ¿No te dejaron verlo? No. Y eso era lo que yo quería. ¿Usted? Pero no me dejaron. ¿Qué tan cercano eras tú a este joven? Como hermano. Nosotros, pare de veces, no siempre, no nos acostumbramos a ir ahí siempre. Pare de veces fuimos al poli juntos, íbamos al parque, a cualquier lado juntos. Jugábamos balonceto juntos, eso sí jugábamos mucho. Pero boxeando yo y él juntos, primera vez que pasó. Bueno, yo en verdad lo que quiero por ahora es hablar con la mamá que me dijo que hablara con ella. Ese es lo único que yo necesito por ahora. ¿Quién te dijo que hablara con la mamá? El hijo de ella, el hermano mío. Este hecho rompe el alma. Rompe el alma, destruye a cualquier persona. Unas familias que obviamente, que le dé gracias a Dios, que hubo solo esto. Medida de una presentación periódica. Obviamente se sabe que no hubo intención, pero sí hubo irresponsabilidad. Y qué pena, qué pena que se den este tipo de situaciones todavía. Situaciones como también la gente que anda volando chichigo, los niños, un niño casi muere. Todavía no se sabe cómo va a continuar. Sufrió una descarga eléctrica y cayó al pavimento desde el techo de un tercer piso. Menos...